Gracias, saludos. Y el nuevo director del Senasa reiteró que el principal objetivo del gobierno es garantizar la salud de todos los dominicanos. El ministro de Salud, Plutarco Arias, posesionó al nuevo director del Seguro Nacional de Salud, Senasa, doctor Santiago Jacín, quien de inmediato hizo este anuncio. Todo aquel que caiga en una cama contaminada de COVID, que no tenga un seguro, automáticamente Senasa, desde hoy en adelante, les va a cubrir sus pruebas gratis y sus tratamientos. Y dijo que se trabaja en la afiliación de más de dos millones de dominicanos que no tienen seguro médico. Nosotros no tenemos tiempo para esperar un mes ni dos meses. El equipo que va a entrar conmigo tiene unos 15 días trabajando en cómo buscar a sus afiliados. Inclusive el gerente de afiliación nos dio información durante las entrevistas que hemos tenido. Y el ministro de Salud resaltó la importancia del Senasa para el gobierno dominicano. Para el presidente de la República, Luisa Binadet, esta es una institución que tiene mucho valor para seguir empujando el sistema de salud hasta donde todos queremos. En tanto que la saliente directora del Senasa, Mercedes Rodríguez, dijo que la entrante incumbente tiene un gran reto. Ya pasamos los 5 millones de afiliados en el Seguro Nacional de Salud. El director de Senasa precisó que trabajará de la mano con el CIUBEI y otras instituciones para fortalecer esta institución. El doctor Santiago Jastín dijo que llegó a Senasa para mejorarlo encontrado o por lo menos igualarlo. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.